Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para esta semana te dicen los ángeles que llegarán señales importantes a tu vida. Estas señales te irán guiando a solucionar estos conflictos por los que estás pasando. Tienes diferentes puntos de vista, empiezas a tener ideas de qué hacer, de qué ya no hacer, pero también estás pasando por un momento de salud que no es el indicado. Estas señales te irán llevando a los lugares indicados, a los lugares apropiados para que puedas recuperar tu salud al 100% y bueno, de ahí en adelante partas para todos esos planes, todas esas ideas que tú tienes. Así que déjate llevar por estas señales. ¿Cómo las vas a recibir? Las puedes recibir por medio de los sueños, por medio de pensamientos o visiones. Así que deja, dale la oportunidad de que las ideas lleguen a tu mente y todo lo que llegue, llévalo a cabo. Si en la mañana se te ocurre o tú sientes que debes de salir a hacer ejercicio, levántate y hazlo. Si en la noche se te viene a la mente, me voy a comer una manzana, ve y cómete una manzana porque a veces te llegan las ideas, pero por la pereza o por los distractores que hay en tu entorno, no lo llevas a cabo. Así que dale la oportunidad a que este maravilloso ángel te dé las señales indicadas para que esta semana estés viviendo en éxito, en prosperidad y recuperes nuevamente tu fuerza y tu salud. En el universo vamos a ver qué te tiene deparado en el amor, en la prosperidad y en la salud. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparecerá en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Aquí te dicen los, el universo, que tienes una nueva visión de lo que es el amor, en esta nueva relación en la cual estás iniciando, te dice el universo, dale la oportunidad a que esas nuevas experiencias las vivas con este ser humano. No retomes el pasado, no te conduzcas en la relación como te has estado conduciendo a lo largo de mucho tiempo, por eso no has avanzado, por eso es que en las relaciones en las que has estado, te has empezado a tener una insatisfacción. Aquí tienes una visión totalmente diferente y eso es gracias a que le has dado la oportunidad al universo de poder estar con una persona totalmente diferente que no te imaginabas. A pesar de que llevan muy poquito tiempo, estás conociendo a este ser humano y te está interesando, te está agradando, te está gustando lo que ves en él o en ella. De igual manera, es lo mismo que tú tienes que ofrecer, un plus, algo que a nadie habías permitido que vieran en ti. Así que es muy importante que esta semana te des la oportunidad de ser tú, de ser 100% natural para que la persona con la que apenas inicias una relación, bueno, pues entonces sienta que está recibiendo lo mismo. ¿Y qué es? La honestidad. Y de ahí en adelante puedan partir a fomentar y a fortalecer una buena relación de pareja. Para los que se encuentran casados, les dice el universo que tu relación está tomando rumbos totalmente diferentes a los que estaban establecidos. No te preocupes, déjate llevar por esta nueva visión. Deja que tu relación avance, crezca, se renueve, se desempolve y comience a hacer una relación fresca, jovial, en donde todavía existe esa cordialidad de tu parte hacia tu esposo o hacia tu esposa. Date la oportunidad de ser tú, de quitarte todas esas vendas, esos prejuicios y poder comportarte en la relación como tú mejor sientas que es lo indicado o que va a ayudar a que la relación mejore. Tu pareja está en la mejor disposición, incluso has notado cambios importantes. Has visto que de igual manera está entregado o entregada a recibir esos nuevos cambios y esas nuevas oportunidades en la relación. En la prosperidad te dice el universo que esta semana vas a estarte integrando con el equipo de trabajo. Esta semana es de mucho trabajo en equipo. Aprende a aprovechar las cualidades, los talentos y la inteligencia, experiencia de las personas que están a tu alrededor y así poder conformar un buen equipo de trabajo que te lleve al éxito y a la prosperidad. Para los que tienen negocio, de igual manera, date la oportunidad de conocer a cada uno de los empleados que trabajan contigo y aprovecha esas cualidades para que tu negocio salga a flote. De igual manera, date cuenta hasta dónde puedes llegar, cuáles son tus oportunidades de trabajo, cuáles son esas oportunidades que tienes para salir adelante y de ahí te tienes que aprovechar. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que en el momento en el que tú estés realmente decidido o decidida a trabajar, te va a llegar el trabajo indicado. Mientras lo sigas dudando o mientras salgas buscando trabajo, rogándole a Dios no encontrar, pues no va a haber un cambio importante en tu vida. En tu salud, yo lo que puedo percibir es que necesitas tener mucho cuidado las mujeres en su aparato reproductivo, los hombres en todo lo que son vías urinarias, riñones, tengan mucho cuidado ahí en infecciones de vías urinarias en general. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 456. Tu color que esta semana te ayudará a recibir las señales es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Y tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.